Buenas tardes a todos, muchas gracias por quedarse hoy. Sí, hablo español. Hablo también inglés, pero dije, cómo no, es Chile, hay que hablar en español. Voy a hablarles hoy día de la inteligencia artificial como una tecnología transformativa para mejorar nuestras vidas, no para hacerlas peor. Primero un poco de mí. Hablo español porque yo nací en Guatemala. Vivía ya muchos años, pero hice mi secundaria y mi universidad en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudié matemáticas y ciencias de la computación. Luego me fui a California, a Oregon, de hecho, a hacer mi doctorado. Y desde niña siempre me gustó leer la ciencia ficción. Yo leía la ciencia ficción y me inspiraba mucho porque decía yo, el mundo puede ser mucho mejor si tan solo podríamos automatizar esas cosas que no queremos hacer y enfocarnos en esas cosas que nos dan placer. Más adelante me convertí en piloto, piloto de aviación. Me encanta volar. Y tuve la oportunidad de trabajar en la NASA. Y en la NASA lo que aprendí es que si tú tienes una visión que es 10 años en el futuro, es posible hacerlo. Solo necesitas dedicación y visión. Y estuve trabajando en la misión de robots de Marte. Fue muy entretenido. Pero en un tiempo me di cuenta que la información y el acceso a la información es muy importante. Nos ayuda a entender un mundo mejor, a relacionarnos mejor con otra gente. Y fue eso que me llevó a Google. Y Google es la compañía que tiene la misión de organizar toda la información del mundo y hacerla accesible y útil, sobre todo útil, para todos. El equipo en el que trabajo se dedica a la inteligencia artificial y la ingeniería para mejorar la ciencia, para mejorar nuestras vidas. Ustedes verán las noticias y verán que la inteligencia artificial ha avanzado mucho, muy rápidamente, especialmente últimamente. Pero si se dan cuenta, desde 1939 la computación ha avanzado al mismo paso, hasta hoy en día incluso. Si ustedes ven abajo, el precio de la capacidad de cómputo en el año 1939 era de 7 milimésimas de computación por segundo. Hoy en día hacemos 50 millones de computación por segundo. Pero el progreso ha sido estable. Si más encima nos enfocamos en los últimos 10 años, verán ustedes que la capacidad de entrenamiento de un algoritmo de redes neuronales, también ha avanzado bastante constantemente. Se duplica la capacidad de entrenamiento cada aproximadamente seis meses. Hoy en día les voy a conversar de tres maneras en que podemos usar la inteligencia artificial para mejorar nuestras vidas. La primera, cómo nos ayuda a comunicarnos sin importar qué lenguaje hablamos. Si hablo español, hablo inglés, francés, alemán, quechua. O a prepararnos para cuando viene un desastre. Les hablaré de dos en particular, el incendio y las inundaciones. Y también cómo nos ayuda a explorar la creatividad. El primero es Google Translate. Ustedes seguramente han usado Google Translate más de una vez. Y lo han usado y es tan pervasivo que ni siquiera se dan cuenta que el algoritmo detrás de Google Translate son las redes neuronales. Las redes neuronales fueron introducidas en Google Translate en el 2016. Antes de eso, Google Translate traducía palabra por palabra y alineaba una palabra en inglés con una palabra en español, por ejemplo. Hoy en día, codificamos la oración entera y luego vamos decodificando palabra por palabra, poniendo atención a las palabras que están alrededor de la palabra para tener contexto, para tener la traducción correcta. Y esto ha mejorado la precisión de nuestro traductor y es muy bueno hoy en día. Hay 7.000 lenguajes que se hablan hoy en día en el mundo. En Google hemos creado un clasificador de lenguajes, un traductor, que funciona con 400 lenguajes simultáneamente. Y estamos construyendo uno que alcanzará a los 1.000 lenguajes en poco. Para mí es un orgullo decir que Quechua y Aymara han sido agregados recientemente a Google Translate y vienen más lenguajes. También hemos usado Google Translate de maneras muy novedosas, porque a medida que evoluciona la tecnología, nosotros nos acostumbramos y usamos la tecnología de distintas maneras. Hoy en día utilizamos la cámara, la apuntamos a un signo y esa cámara nos puede traducir lo que dice ese signo. O también podemos escuchar un podcast y ese podcast nos traduce del francés al español, por ejemplo. También estamos lanzando un proyecto de open source para capturar idiomas indígenas, como Rapa Nui. Hoy en día podemos presentar una imagen y gente indígena que habla Rapa Nui puede nombrar el árbol, por ejemplo, y también puede decir en su voz cómo se pronuncia árbol en Rapa Nui. No me pregunten porque yo no sé. Y eso nos ha ayudado entonces para incorporar más lenguajes en nuestros modelos para poder servirlos a todos ustedes en el lenguaje que ustedes hablan. Hoy en día el reconocimiento de imágenes está muy avanzado. Podemos reconocer la imagen de un árbol, por ejemplo, pero también podemos reconocer el borde de los ríos. Aparte de ser útil para Google Maps, por ejemplo, es también útil para predecir desastres. Hoy en día estamos trabajando en cómo detectar y predecir las inundaciones. Estamos usando un modelo de redes neonarales llamado FlubHub que utiliza bastantes sources de ríos o fuentes de agua y predice la trayectoria de cada una. Luego usa un modelo de combinación de estas predicciones para predecir entonces el último nivel del agua. FlubHub ha sido usado y detectado en India, en Pakistán y en otros países y vendrá a Latinoamérica prontamente. FlubHub ha ayudado a salvar vidas. Con FlubHub hemos enviado 115 millones de notificaciones y han sido recibidas por 23 millones de personas en India y en Bangladesh. También estamos trabajando en mitigación de incendios. Hoy en día tenemos redes neuronales que pueden predecir no solo la trayectoria, sino también cómo crecen y cómo se desplazan. Estas redes neuronales han ayudado también en California, en Estados Unidos y Canadá para enviar alertas al público y alertarlos que el incendio viene, poder hacer evacuaciones. Pero no solo ayuda a hacer evacuaciones, sino también ayuda después del desastre. Estamos usando Computer Vision para poder detectar los edificios que están en mala condición después de un desastre y así también alertar a la comunidad. Hoy en día hemos enviado 3.9 billones de alertas de crisis a través del mundo a más de 30 países y usando 25 partners, como Naciones Unidas y otros estratégicos. Pero, muy bien, esto ojalá que los convenza que la inteligencia artificial puede mejorar todas nuestras vidas. Pero hay otras cosas que están pasando en la inteligencia artificial. Hoy en día, si uno es artista, si uno, yo por ejemplo, me encanta el arte, pero como artista no soy muy buena. Pero hoy en día hay programas de inteligencia artificial a los que tú puedes describirle una imagen o describirle algo que tú quieres describir. Y ese algoritmo de inteligencia artificial te produce algo que puede ser más o menos fidel a lo que tú hablas. Eso es muy emocionante. Déjeme mostrarle. Esta sección es cómo usamos la inteligencia artificial para explorar nuestra creatividad. Hoy en día, los algoritmos de inteligencia artificial son capaces de generar texto, código, audio, imágenes y video. Les mostraré un ejemplo un poco más tarde. Esto ha avanzado mucho. Desde el 2014, nosotros éramos capaces de generar una cara aleatoria. Bastante mala. Pero hoy en día, en el 2022, podemos generar imágenes que no existen, que no son posibles. ¿Una casa de perro hecha de sushi? ¿Cómo funciona? En Google hemos lanzado dos algoritmos distintos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué dos? Bueno, porque cuando recién empezamos a hacer algo así, nos pusimos la meta de, ¿será posible generar una imagen a partir de texto? No sabíamos qué iba a resultar. Entonces, tratamos muchas cosas. Muchas fracasaron. Y dos en particular fueron muy buenas. Les explicaré la primera. Partí. Partí funciona de la manera siguiente. Tú escribes el texto, ingiere el texto, lo decompone un poco y lo transforma. Y, usando un encoder autoregresivo, empieza a decodificar la imagen en base a lo que tú escribiste. Como ven aquí un ejemplo. Este ejemplo es de un castor muy dignatario, con lentes, con una corbata multicolor, parado al lado de dos pilas de libros en una biblioteca. Y eso es lo que el modelo se imaginó. Puede que lo que ustedes hayan imaginado haya sido un poco distinto, pero lo importante es que esto es creativo. Imagen es el segundo modelo. Imagen funciona muy distinto. Imagen usa un proceso de difusión, donde se agrega más y más ruido a la imagen hasta deconstruirla. Y luego se construye de nuevo. Esto enseña al modelo a reconstruir imágenes en base a señales sucesivas. Y puede construir imágenes de alta resolución. Aquí verán dos ejemplos de cada modelo. Son impresionantes. Pero lo que estamos haciendo más últimamente es, si tú escribes un texto, describes una escena, puedes ver un video en base a lo que tú escribiste. Ahora, lo que ustedes van a ver es muy novedoso. Recién lo estamos sacando. Pero este video es basado a una historia de un globo azul que va navegando por un zoológico. Ups. Uh-oh. No funcionó. ¿Pueden ir? ¿Hay video? ¿Hay video? No. No hay video. No hay video. Ok. Bueno, lo siento. Es un video de un globo azul que vuela detrás de un árbol y llega a un zoológico y ve a una jirafa y vuela. El video no es, es de muy alta resolución, pero tiene algunos errores, que eso es lo que quería presentarles. Por ejemplo, parte del globo, al globo al moverse, parte del globo se queda un poco atrás y tiene que, o la jirafa de repente, parece como que el cuerpo está un poquito, un poquito distinto. Tenemos mucho trabajo por hacer. Ok. Pero es solo un poquito de lo que estamos haciendo. Otra vez. ¿Pueden volver? Lo que sí les quiero decir es que todos estos modelos los estamos haciendo totalmente con una responsabilidad enorme. Nosotros sabemos que estos modelos no están al acceso del público. La razón principal es que hoy en día es muy difícil controlarlos. Es muy difícil que lo que ustedes quieran hacer con ese modelo realmente salga. Por ejemplo, la visión del castor. Mi visión es muy distinta a la tuya. Sin embargo, el modelo resultó con algo que no era ni lo mío ni lo tuyo, seguramente. Hasta que no podamos controlarlo, no queremos sacar esto al público. También necesitamos poder detectar el contenido que ha sido generado por la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es muy importante. No queremos que sea tóxico, ni abusivo, ni lleno de sesgo, ni ninguna de esas cosas que los otros participantes han estado hablando. Entonces, hasta que no nos aseguremos que podemos hacer eso, no lo vamos a hacer disponible. Y últimamente, queremos seguir conversando con la comunidad artística, con la comunidad creadora, para entender bien cómo pueden usar estos algoritmos de manera productiva. No para reemplazarlos, para colaborar, para ayudarlos, para hacernos todos más creativos. Es así como nosotros en Google tenemos los principios de inteligencia artificial. Y son estos principios los que nos hacen trabajar todos los días por mejorar nuestros algoritmos, mejorar nuestras soluciones, y, ojalá, mejorar la humanidad. Los dejo con este pensamiento que la inteligencia artificial es solo una herramienta. Es una herramienta que nos ayuda a comunicarnos mejor, a prepararnos cuando viene un desastre, y a explorar nuestra creatividad. Y Google lo hace responsablemente, y es por eso que estoy orgullosa de trabajar allá, y orgullosa, por supuesto, de haber participado en este evento con todos ustedes. Muchas gracias.